Presidente, Mesa Directiva, diputadas y diputados de esta decimosexta legislatura. Sin duda alguna, en nuestro país hay 15 millones de hombres y mujeres indígenas, niños y niñas. Entonces, sin duda alguna, el Estado mexicano que empieza a construirse a partir de 1821, después de 300 años de coloniaje español, no les ha hecho justicia a los dueños originarios de estas tierras, hay que decirlo así. Y la visión eurocéntrica sigue prevaleciendo como cultura dominante, porque todavía el 12 de octubre se le conoce como el Día de la Raza. Díganme ustedes, ¿qué connotación tan grande de racismo tiene esta frase? Porque para nosotros el 12 de octubre significa el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, que se da en todo Mesoamérica y que se da en todo Indoamérica, porque somos un continente de pueblos originarios que luchan cada uno en sus respectivos países, regiones, por construir proyectos alternativos como movimientos sociales para lograr su plena emancipación política, económica y social. Efectivamente, el 5 de septiembre es un día donde la represión europeizante cobró la vida de una lideresa indígena. Pero a nosotros nos parece que ese tema de la represión, la discriminación y el racismo se dan de manera cotidiana en nuestro país y en los países de Indoamérica. Por eso, cuando analizábamos en la Comisión de Asuntos, Organización y Cultura Indígena este tema, nosotros decíamos que está bien, es un día, ¿verdad?, en donde se reivindican los derechos integrales de los indígenas y de manera particular de la mujer indígena. Pero que lo fundamental es que en nuestro quehacer cotidiano y en las leyes que nosotros elaboremos, reivindiquemos el planteamiento de una auténtica y verdadera autonomía de los derechos indígenas. Sobre su territorio, sobre sus usos, costumbres, tradiciones y lengua, sobre sus riquezas, pues, cosa que aún el Estado mexicano hoy en día trae una deuda con los pueblos originarios de México. 68 etnias más los afromexicanos. Las reformas que están impulsándose en el artículo segundo constitucional buscan, aparte de brindarles la total autonomía, convertir a los indígenas de este país en sujetos de derecho público. Por eso yo a veces traigo posiciones anticlimáticas y muy controversiales, porque vemos que hay gentes que defienden de manera muy eufórica los derechos humanos. Pero no es necesario remontarnos a la historia ni a otras partes del país. Hay que ir a Felipe Carrillo Puerto, hay que ir a José María Morelos, hay que ir a Lázaro Cárdenas, parte de Tulum. Bueno, en Cancún se aglutina ahí una cantidad importante de indígenas del país para ver cómo son discriminados, marginados, excluidos. Entonces, nosotros estamos planteando, además de que es bueno este día que hay que conmemorarlo, que en el Estado nos preocupemos por revisar lo que se ha legislado en materia indígena desde 1997 a la fecha. Saber si efectivamente una asociación civil que se hace llamar Gran Consejo Indígena representa de manera legítima los derechos de los mayas en Quintana Roo, si son ellos quienes los nombran o es el poder ejecutivo quien impone estas autoridades y si estas autoridades que se llaman tradicionales responden a los intereses de sus hermanos indígenas o son una corporación más que sirve al sistema para mantener sujetos a los mayas que a mí me parece que están recluidos como un castigo a su rebeldía. Entonces, yo sí quería señalar esto. Creo que hay mucho que legislar en materia indígena. Espero que el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz y los compañeros que integramos a esta comisión abordemos ya de inmediato estos temas para poder pasarlos en positivo. Habrá gente que no apoye. Daremos el debate, tenemos argumentos. Y bueno, yo creo que la historia colocará a cada quien en su lugar si somos ya de veras defensores auténticos y legítimos de los derechos de los mesoamericanos porque somos mesoamericanos o de los indoamericanos porque somos indoamericanos y aunque algunos tengan la piel blanca también traen sangre indígena aunque se avergüencen de ella. Es cuanto.